¡Oyelo bien! ¡Oyelo bien! ¡Oyelo bien! ¡Oyelo bien! De Guaguancó, no se puede vivir la vida, no Sin compartir la humana ley de la verdad Con amistad, con la otra concebida Hace el milagro de la fraternidad Lo digo yo, que la vivo a mi manera Y la comparto humanamente de verdad El Guaguancó, no es así a tu manera Oye mi amigo, como hay que masticar El Guaguancó, no es así a tu manera Oye mi amigo, como hay que masticar Oye, la rumba buena me llama Oye mi son buen sonero Oye, la pinta que están sonando los cuerdos Quiquiribu, quiquiribu, mandinga A esa muleta así que le zumba Oye, la pinta que están sonando los cuerdos Oye, la pinta que están sonando los cuerdos 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 Oye, la pinta que están sonando los cuerdos Oye, la pinta que están sonando los cuerdos ¡Gracias!